Y por cierto que José Félix también volvió a compartir su artículo de Haaland, de Erling Haaland, porque además volvía a insistir en esa cláusula liberatoria que pone al jugador, lógicamente, en la órbita del Real Madrid, Haaland y Manchester City, una renovación llena de gestos, lo que adelantó Marca en septiembre, sala oficial, antes de que termine el 2024. Ahí tenéis, sobre todo, la portada del diario Marca, renovación y cláusula liberatoria para que el madridismo, lógicamente, se ilusione con lo que pueda llegar a ocurrir, a pesar de que, lógicamente, el ataque está un tanto complicado. Pero bueno, en cualquier caso, ya lo tenéis ahí. Esto es lo que comentaba Guardiola acerca de él, pero como ha comentado José Félix Díaz, a Rafael Pimenta no se le ha olvidado poner, como digo, esa cláusula liberatoria que, efectivamente, le permite salir y controlar su destino. El club inglés sabe también, tiene que hacer alguna concesión y esa pasaba porque el noruego no pierde ese control de libertad que siempre ha querido tener presente en todos los contratos con la renovación de Guardiola y la del noruego. Los dueños del City han mandado un mensaje tranquilizador a los suyos y al resto. Les han recordado que aquí siguen, que no van a bajar los brazos, pese a lo que diga el tribunal sus más de 100 delitos deportivos en el mes de enero. Así que, bueno, pues como sabéis, efectivamente, dicen que el Real Madrid tiene un precio, pero en cualquier caso no hay obsesión de que sea su próximo destino. Ambición deportiva, pero nunca obsesión. Haaland podría hacer uso de su libertad, eso sí, bajo unas condiciones pactadas de antemano. Bueno, pues efectivamente, la cosa parece que tiene buena pinta. El jugador, lógicamente, se va a quedar de momento en el Manchester City, va a renovar con ellos a pesar de lo que pueda venir. Que veremos a ver qué viene también, porque lógicamente, si es muy perjudicial, a lo mejor les deja ir tirados, no lo sé. Él también depende de lo que quiera para su futuro, pero en cualquier caso, pues como digo, tiene muy buena pinta y si al final es posible, oye, pues nosotros encantados de que así sea. Si se puede conseguir, perfecto. Que no se puede conseguir, perfecto también. Ahora mismo, ayer el invento de Vinicius por el centro, yo no lo veo. Mbappé un poquito mejor por la izquierda, pero no sé, yo creo que Madrid va a tener que seguir trabajando muy duro en el ataque para hacer un ataque realmente confiable. ¿Qué? ¿Qué?